Demetri, recién llegado del aeropuerto. ¿Qué tal el viaje? El vuelo de regreso ha estado muy rápido y muy tranquilo. Lo he disfrutado. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? Cuéntanos. No, pero ya en Brasil me sacan siempre unas reglas bien raras. La otra que la formación en 3 segundos y ahora este... que el mando por dejó. O sea, yo no podía... Yo jugaba con flecha, jugaba con analog. Corría con R2, no, corría con R2. ¿En qué ronda quedaste? Eran 10 para ganar, gané 7 y me quedé pues en octavos. ¿Ganaste 7 partidos? Sí. Excelente. Pero gané 3 jugando con mando por default. O sea, imagínate, ese era mi día porque estaba jugando muy bien. ¿Estabas jugando con el mando clásico? El mando clásico a partir de la tercera fase que les comento a ustedes, que había pasado 4 partidos. Cuando empezamos la tercera fase nos dijeron que era por mando por default por tiempo. Así es la vida, señor Demetri. Bueno, ni modo. Ya estamos de... Ampliaremos en su Perú. Muchas gracias, Demetri. No. 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 No.